¡Hola! Vamos a jugar a persona de nuevo otra vez por primera vez el día de hoy porque no ha pasado nada raro con entre los live stream y sus cosas. Y ahora definitivamente va a funcionar todo bien. Y si no, lo tiro el ordenador por un puente y ya está. Pero bueno, vamos a empezar, de verdad. Tanaka. Esta noche tenemos que quedar con Tanaka. Es la única opción que tenemos porque esta parte ya la he vivido. Así que hablemos con la gente. Cris, nada no está, así que dudo que esta noche vayamos a Tartaro ya. Lo sé. Cosas, ¿qué cosas? He reiniciado el día, puede. Últimamente no hemos ido mucho por culpa de las clases de verano a las cuales de nuevo me obligasteis a ir. Yo no quería y no me hacen falta. Pero tampoco nos queda otra. Si protestamos todos juntos, si les atacamos todos juntos no pueden con todos nosotros. Así que todos a una, venga. Eh, parece que Cris y Sanad han salido otra vez. Como tienen tanta energía después de las clases de verano, porque ya digo de nuevo, a lo mejor ellos no fueron y solamente fuimos nosotros porque somos unos pringaos y no nos sabemos revelar e imponernos. Tenemos un robot. Seguro que podemos hacer que esté de nuestra parte. El robot hace lo que yo le digo, de todas formas. Yo estoy agotada, hoy me iré prontito a la cama. Si tampoco pensé a ir a Tartarus. Tampoco os emocionéis. No suelo ir hasta que no secuestren a alguien y aún así me lo pienso. He aprendido el significado del festival de verano. Es un evento muy interesante. Tengo ganas de equiparme esa armadura especial conocida como Yukata. Será una experiencia nueva para mí. Y tanto que sí. ¿Te van a dejar ir al festival de verano? Sigues siendo muy descaradamente un robot. Pero bueno, con la Yukata por lo menos se disimula porque, de nuevo, me acabo de dar cuenta que normalmente esto es parte de tu cuerpo, ¿no? O sea que técnicamente vas desnuda sin contar el lazo, supongo. Pero vale. Pues eso, podríamos salir también con el perro y con Koromaru. Pero no. Vamos a quedar con Tanaka, que es más mejor. Eso es todo, eso es todo, eso es todo, amigos. Y vale, no. Una vez que ha pasado este tiempo y si no ha dado ningún problema ya en live stream, podríamos medio asegurar que va a ir bien durante el resto del tiempo. ¡Es magia! Ahora pues, espero que tienes algo de tiempo. ¿Quieres que te dé más lecciones de vida? Sí, por favor. Y totalmente gratis. Faltaría más. ¿Quieres quedar con Tanaka? Oh, esas cosas ni se preguntan. Vamos para allá. Me gusta tu actitud. Venga, al meollo. Ah, sí. Quiere venderme sus JPGs de monos. Debemos comprar JPGs de monos. Ya digo, el juego está ambientado en 2009. Antiguamente, cuando la gente quería perder el dinero así porque sí, invertía en bolsa. Ahora, si esto fuera en la actualidad, nos intentaría vender JPGs de monos, claro. Pero bueno, sí. Háblame de tus JPGs de monos, por favor. Estoy muy interesado. Ah, eso es el espíritu. Si mantienes todo tu dinero en la banca, tus ganas modificaciones serán desgraciadas por desgraciadas. No te dejes que el miedo de la banca te disuade. Pasa para ser agresivo en el manejamiento de tus asuntos. Mi compañero fue publicado en el intercambio de monos. Desde que nuestras ventajas se bajaron, decidimos vender las ventajas. Y, ¿sabes qué? El número de ventajas también se bajó. ¡Casualidad rara! ¿Te has fijado que desde que ahora todo el mundo está hablando de la inteligencia artificial para arriba y la inteligencia artificial para abajo, ya no está la gente tanto intentando venderte JPGs de monos y eso? NFTs. Te juro que había olvidado el nombre de NFTs. Hasta ese punto hemos llegado. Por una parte, bueno, pero por otra parte, salir de la olla para caer en las brasas. ¡Pero vale! Perdona, no he prestado atención a nada de lo que me has dicho. Ah, que tu empresa sale a la bolsa. Y que los clientes son tus clientes. Ya, eso me pasa a mí también. Yo te pagué dinero para pagarte dinero. ¿Eh? ¿Has pensado en vender JPGs de monos? He recibido un consejo apasionado del presidente Tanaka. Ahora lo comprendo un poco mejor. Lo que dijo Willy, no borréis NFTs de... Luis de NFTs que nos reiremos, no comprendo la frase. Pero... ¿Willie Rez no vendía NFTs también él? ¿O algo de eso? Y yo te abriré. Lo que pasa es que vivo en una comunidad con más gente. Pero bueno, aún así. Se está haciendo tarde, así que he vuelto a la residencia. Ah, a los que lo criticaban ya. A ver... Los NFTs es que eran toda una estafa. No hay otra forma de verlo. Igual que la mitad de las cosas de... ¡Ah, inteligencia artificial! Lo único que... Por lo menos con inteligencia artificial a veces sale alguna cosa que tiene alguna utilidad. Pero cuando le meten como todo te lo venden como que tiene inteligencia artificial es... Nada, es... Nada, pero bueno. ¿Continúan las vacaciones de verano? ¿Qué concepto? Ahora que lo pienso y se celebra el festival de verano no me van a fastidiar el día, ¿verdad? Me vais a dejar hacer cosas por la mañana, ¿no? Lo del metaverso también. Pero bueno, es que... Últimamente... Tanta innovación tecnológica tanta patraña realmente nada más que han salido pues eso, nuevas formas de intentar estafar a la gente pero que tampoco es nada nuevo Eh... Tengo mensajes Ah, vale Esto es importante Esto es importante Podemos ir al festival con... Esto no es quedar en domingo Esto es ir al festival Yuko Eh... Estamos... Se celebra un festival en el santuario Naganaki Vayamos juntos a visitar todos los puestos Tengo muchas ganas Corazoncito Tú, Chihiro, no estabas enfadado conmigo porque te había dado un beso Si fuese sin lengua ni nada Apenas cuenta Apenas cuenta Hola, aún hace mucho calor ¿Sabes que esta noche hay un festival en santuario Naganaki? Si tenías pensado asistirme encantaría ir contigo Estaría bien tener unos últimos recuerdos de verano contigo Dime qué te parece Luego seguro que arrimo cebolleta y se enfada Y la liamos otra vez Oh... Mitsuru ¿Estás libre esta noche? Esta noche hay un festival de verano en santuario Naganaki Iba a llevar a Aigis Para enseñarle un poco la zona Pero no sé si sería una buena guía Si no es mucho inconveniente Acompáñanos Por una parte Vale, pero no tenemos vínculo social contigo de verdad Es mentira Hasta que no tengamos la inteligencia al máximo Creo que esto simplemente es de historia Es... Eh... Elige... Si eso Pero bueno, ahora sí ¿Con quién debería ir al festival de verano? Pero creo que me van a fastidiar el domingo otra vez Ya lo verás No voy a poder comprar en la teletienda Ir con Yuko Ir con Chihiro Ir con Mitsuru A ver, ir con la mulata Cuatro ojos Mitsuru Mami O sin compañía Domingo, ¿qué es eso? Ya, me fastidian las semanas Y me fastidian el domingo también No, vale Pero... ¿Sabes qué? Seguramente se puede ir con Yukari O se puede ir con Fuka Si estás jugando un nuevo juego más O si has ruseado las estadísticas a lo loco Y has podido comenzar la relación a estas alturas Pero haber comenzado la relación a estas alturas O haberla tenido suficientemente avanzada Para que te den la opción Tiene que ser muy complicado Si no estás en nuevo juego más Seguramente, vamos Estoy casi seguro Es muy complicado subir las estadísticas tan a lo loco Salvo que farmees un montón al principio de pasta Y vayas nada más que las recreativas a saco A subir estadísticas Pero entonces estás no haciendo otros vínculos Es... Es posible tener un hallazgo al máximo ahora ya Pero... Es muy complicado Ahora, Mitsuru es imposible Literalmente no puedo empezar su relación todavía Aunque suba al máximo la inteligencia Tiene una fecha de inicio que no hemos llegado aún Pero bueno, sí ¿Quién quería qué? Hay varias... Chihiros... No, Chihiro hay una Mitsuru hay tres Cuatro No sé si hay repetidos Supongamos que no hay repetidos Mitsuru Iría al santuario Ah, y por eso Tenemos que ir al santuario por la noche Nos faltaba la misión de hacer de ir al santuario muchas veces Lo acabo de recordar Si lo haces perfecto Podría con Yukari o con Fuka Pero con Mitsuru imposible No empieza su relación O sea Estamos yendo con Mitsuru Pero en realidad Estamos sacando a pasear el robot Esto no es realmente una cita con ella No puede evitarlo Es un robot Vamos de la mano Nosotros a nuestro rollo Tendremos coraje suficiente Para decirlo siquiera Ah, no Le estamos diciendo De ir de la mano Al robot Yo pensaba que se lo decíamos A Mitsuru Nada, nada Tú sigue por ahí No te pierdas Siempre podríamos ir de la mano Cogíos los tres Con el robot en medio Como si fuera una chiquilla pequeña Pero bueno, sí Uno Han traducido lo que han podido para que la coña funcione Vale, ok Esta frase es peligrosa Pero nos demuestra la importancia de la coma Tú también deberías comer polleces Ok Digo, me han cambiado las máscaras Pero a lo mejor no Pero digo, no veo las importantes Las importantes siguen estando Pero yo creía recordar que estaban en un lugar Más importante Pero ahí sí Hay máscaras de Hay dos tonos de rosa distinto En los Phoenix Ranger estos Pero bueno Sí Y Hay alguna referencia A ver, las referencias son las de los Neo Featherman Como se llamen Ahora El moñigote ese también me suena Pero no estoy seguro de qué Pero vale No hay máscara de Jack Frost Pero hay muñecos de Jack Frost Vamos a la izquierda del todo A ver Tenemos que explicar ¿Cómo usas tu persona si no sabes ese concepto? Es de todo lo que va la cosa esta Más o menos A grandes rasgos Más literalmente en el 5 Pero bueno Mejor no Mejor no La caja está llena de papeletas triangulares De la lotería Coger uno de arriba Meter la mano hasta el fondo Pero no No en la caja Precisamente de lotería Dos opciones Pero yo creo que es una opción Nintendo Obviamente hasta el fondo Lo sabía Ah Vale Es un muñeco de Jack Frost Menos mal Digo Si es el muñeco ese del Wild Duck Burger Este que es un pato No lo quiero Es inquietante Número 1 Y sabemos cómo hacen sus hamburguesas Estos son todos los puestos que hay En serio No es una Festival de estos Un poco triste No todavía El misterio del juego todavía no se ha resolvido Me he precisamente Estré el item Para desalzar El centro de la gravidad Pero no se ha podido Tal vez Deberías preguntarle a Iori El truco detrás Cuando nos volvemos Vamos 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 Hemos decidido Volver a la residencia ¿No es un poco pequeña El templo este Que hay aquí El festival No ha sido gran cosa Pero Y en la otra mitad No había nada En la parte que no hemos visto No estaban los típicos juegos Esos de habilidad O algo Este lunes Vamos a animar las cosas Con un programa especial De verano De los increíbles artículos Menos mal Me han salvado la semana De la televisión sale una voz Pintor Escapamos Para ya Ahora es cuando Seguramente hubiera sido Más cita Si hubiéramos quedado Con cualquiera De las otras dos Pero Tanaka Callaros Que os perdéis Tanaka Aunque es lunes La programación ha cambiado Por las vacaciones De verano Hola Creo que es para utilizar Hama No Cómo se llama Lo de matar De una de oscuridad Creo que es eso No vale para nada Y te llevarás tres Acabas de sentir Un escalofrío Por la espalda Madre mía Es maravilloso Pero todavía Y más Añadiremos Algo que no sé Lo que hace Adivinas la cantidad Dos 3.980 yenes Como si fuera gratis Vamos Es un producto de edición Limitada Que solo está disponible Hoy Eso es solo Y compra Mudo Lo iba a decir El próximo día Presentaremos la segunda parte Del lote de jardinería doméstica Ves eso sí que me interesa No os lo perdáis Eso es todo por hoy Lo hemos vendido todos Lo siento amigos Nos vemos el domingo que viene A la misma hora Y en el mismo canal Esto de los cambios de programación No puede ser Pero vale Hablando de ello No he comprado refrescos Esta semana entonces Vale Hay otro evento en verano Que sirve para ir a ver películas Con la gente Lo había olvidado Ahora lo miro Lo primero Los refrescos Pero esto solamente Se puede hacer Durante el verano Sin embargo Creo que deberíamos priorizar A ver Depende El agente Quiere darme descuentos Porque es lunes No es domingo Siempre me envía mensajes Los lunes Y siempre Le ignoro Selección del tiempo Es ahora Japón De clima subtropical Según los datos Esta semana También será húmeda Esto se añade A todos los desastres Que suceden por todo el mundo Huracanes Tsunamis Sí, sí, sí Pues espérate Que vienen curvas Uh Perro ¿Qué te cuentas? Buen chico No lo censures Con la lámpara Me ha dado la patita Colomero parece estarse Divirtiéndose Estás demasiado parado Para ser un perro De verdad Tenía que estar Correteando por ahí A lo mejor Y tener que perseguirle Para poder interactuar con él El festival de verano Ha sido una experiencia estupenda La velocidad A la que se expandía La sustancia Algodón de azúcar Superó mis expectativas Me gustaría realizar Una expedición Al próximo festival de verano Ya eso es el año que viene Imagino O hay varios días Hablando de las comidas De Coromaro A veces parece que quisiera Comer un bol de ternera Pero creo que sería mejor Dar la comida de perro Y ya Tengo entendido Que hay comidas peligrosas Para los perros Tampoco es que haga falta Para su dieta Eso hay que buscarlo En Google Porque la verdad Es que los perros Son alérgicos a más cosas De las que me esperaba Lo vi hacer relativamente poco Y el caso es que Ya no me acuerdo de nada Porque sabes lo típico No alérgico Que no le sientan bien El chocolate Y eso lo sabe todo el mundo Pero hay más cosas He estado pensando En la comida de Coromaro Normalmente le damos Comida de perro normal ¿Crees que deberíamos añadir Algo para variar? Supongo que estará cansado De comer la misma comida Día tras día Tenemos la opción De cocinarle algo casero Pero por ahora Me aliviaré a comprar Comida distinta Ok Buen chico Sigue acariciando Al perrete Vale Y ahora Oye Nadie quiere hacer nada No había nadie En el segundo piso Ni nada Pues iros a la porra Vale Bueno A ver Ahora iré a comprar El resto de refrescos Me lo dijeron Me lo dijeron de pasada Algún compañero De la residencia O algo así O de clase No me acuerdo De que va a haber Un festival de cine Ahora tengo la opción Cada día De ir Por la mañana A ver una película Con gente Lo que pasa es que Las mismas normas De quedar en domingo Se aplican Si es alguien Que ya quiere subir De eso nada Y si es alguien Que haya subido ya Al máximo Ha tomado por culo Pero no hay nadie Excepto el MMO Y eso no cuenta Echa una Lo que le tengo Muchas ganas La única diferencia Es que también No sube estadística Ver la película Echa una Lo que tengo Muchas ganas Encenderá un fuego Dentro de ti Tío Ya tengo las entradas Dime si quieres Venir antes de mediodía Parece que Tomo Chica Quería que ver Un suena peli Juntos Me dará coraje Y como tengo La persona Es bueno Ahora No recuerdo Si me dicen Si va a ser Óptimo o no Vamos a tener Que tirar de memoria El robabicis Iba a subir seguro De hecho nos lo encontramos Yendo con el perro En otras palabras No pienso ir a ver Ninguna película contigo Que lo sepas Seguramente deberíamos Quedar con Maiko Ahora que lo pienso Hola Tengo que hacer La misión del templo aún He encontrado Esa página web La de la venganza ¿Recuerdas? Sí, creo que la he visto Inmediatamente pensé En vengarme de mi jefe Pero acabé achantándome Me faltó tiempo Para cerrar la pestaña Ni siquiera estoy seguro De tener la dirección Incorrecta Tu prueba Por si acaso Que es lo peor Que puede pasar Es posible Sobre todo Los vínculos Posible es técnicamente Pero hay que hacerlo Muy, muy, muy Muy exigente Hay que hacerlo Básicamente con guía Ahora que caigo Elisades me dijo Que viera al asco Que rezara y eso El área de mi alrededor Ha cambiado Tengo un 12 papel Estaño en el bolsillo Tras observarlo Parece un billete Antiguo Pone 500 yenes Parece que mis plegarias Han sido respondidas Debería visitar Elisades Mira que bien Que os den Me he llevado El dinero del templo Seguro que no voy Al infierno Ni nada de cabeza Puedo sentir Que el poder Que crece en tu interior Proviene de los vínculos Que has forjado Y alimentado Desde entonces Eso fue rápido Porque fuimos ya Dos o tres veces El otro día Estaba la misión A medio hacer Toma, no es gran cosa Pero es un regalo De mi parte Acéptalo Ah, no, perdón Que le estás dando Los fragmentos de turno Vale, perdón No es la misión Misión Tengo un billete Parece que has completado Una solicitud Deja de comprar una cosa Anda, y esto Siento un poder extraño Que emana de este billete Pensé en Que llevaría meses Y años Completar las 100 visitas Al templos Años, no Si vas una vez al día Pero tal vez No importa la cantidad De visitas Sino cuán intenso Sea tu deseo Llévate esta recompensa Uuuu Este es mi bañador Creo Quietos Paraos O es el de Akijiko ¿Sabes qué? Cualquiera de las dos opciones Es buena No es el mío Misurre Podemos poner Traje de sirvienta Ah, qué demonios Pati ¿Quién tiene el bañador? Ese no es ¿Fuka? Ah Pensaba que era mi bañador Claro que a Fuka No lo vamos a ver En los combates Pero aún así Todo el mundo Tiene que llevar Trajes ridículos Eh ¿Y tú qué te cuentas? Esta máquina Tiene sus peculiaridades El gancho de la máquina Está cerca del jugador Así que los momentos De apertura y cierre Son limitados ¿De qué estás hablando? Me han hecho Una desempleada Es un secreto Parece que ya me considero Viviente habitual Quizá deberías Conocer a los chicos Que hay por aquí A lo mejor aprenderías algo ¿De qué estás hablando? Pero bueno, sí No vamos a ir No Junpei Por aquí no hay perdidos Así que de lujo Pero Pronto empezarán a salir Debajo de las piedras Estoy harto de hacer Lo mismo una y otra vez Matemos a todas las sombras Y acabemos con esto Ya, pero no esta noche Mi hijo se ha vuelto a nocturno Adelante de las vacaciones De verano Se despierta por la tarde Y sale de noche Y no vuelve hasta el amanecer ¿A dónde va tan tarde de noche? ¿Al escap... ¿Al escapade? En esos sitios La seguridad habría Por su ausencia He oído que los adolescentes Pueden entrar incluso Con el uniforme Y les da completamente igual Sí, yo lo hago Eh Y sabemos que no les van a cerrar El garito Por lo menos hasta dentro De dos años Eh... Así que... Les va bien Creo que puedo quedar Con la chiquilla Y eso es todo Buenas decisiones Equipo Me gusta que estemos Todos de acuerdo Tengo tu persona, ¿no? Ahorcado Mejor comprobarlo Sí Tengo al orto colorado Maravilloso Guardemos ahora Que veo que el live stream No se va a petar Hola ¿A qué jugamos hoy? Eh... Siento... Cosas Tírale Aunque hoy va a ser genérico Porque no quería subir Pero bueno A la próxima podemos Oye, ¿qué te apetecería hacer? Escaparme de casa Deberías intentarlo otra vez Ya verás qué risa Mi vínculo con Maikos Estrecha Etcétera Y se fortalecerá pronto Eso es bueno Ya es casi de noche No ha pasado absolutamente Nada de nada El día de hoy Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? Es verano No es que tengamos opciones ¡Ay, hola! Hace muchísimo calor Odio este tiempo ¿Cómo te encuentras, polleces? ¡Mejor que nunca! Ya no aguanto más Y allí no hace tanto calor Pero a lo mejor es un calor húmedo Que también toca los huevos Pero aún así Ya no aguanto más No te preocupes Que no te queda mucho Ya ves Este calor es lo peor Me canso de solo sentarme A ver si me olvido un poco Del calor La próxima luna llena es En septiembre Justo después de las vacaciones Literalmente nos queda Hasta la próxima luna llena De vacaciones Maravilloso Dicho así Parece que me tenga que preparar Por un examen O algo por el estilo Bueno Solo quedan cuatro sombras Tenemos que aguantar Y como sigan viniendo en pareja No queda nada Buen chico Un momento Koromaru no quiere salir a pasear Quiere que hagamos algo con él Eso es bueno Aunque por otra parte No sé si nadie más quiere quedar Bueno, sea como fuere Fuca que te cuentas Tengo un bañador para ti Me lo ha dado Elisabeth No es nada sospechoso todo esto Fíate ¿Necesitas ayuda? Eh, no Pero bueno Deberíamos ir al consejo de Yukari Terminar cuanto antes Nuestros deberes de verano Espera Tenemos deberes de verano encima Mitsuru Hazlos por mí Y un bebé dice que los va a hacer todos de golpe Pero ¿Cómo vas a hacer tú los tuyos? Eh, los voy a hacer todos a la vez De... Básicamente lo que quiero decir con texto Es que no los voy a hacer Que le den por culo Ya hemos estudiado mucho Luka Cruzaré los dedos Para que no me pregunten El día que vayamos Además Preguntan Sobre los deberes estos Han dado tan bien Que además Ya tienes un librillo Ya, no pienso hacerlos En realidad Pero no me daban esa opción Oye, estaba pensando ¿Qué crees que ocurrirá con nosotros Si la hora oscura desaparece? Con vosotros Nada Volveremos a la normalidad ¿Qué más dará? Bueno Con vosotros sí que va a pasar también Y no bueno Ya lo veremos Hablando de septiembre En septiembre sale el DLC Ya lo veremos Lo que ocurrirá Posiblemente Cuando salga el DLC Y no habré terminado de jugar al juego este Pero bueno Eventualmente puede que lo hagamos Ya lo verás Es sorpresa Pero no es bueno Supongo que tienes razón De todas formas No tenemos que luchar ¿Verdad? Seguramente tú hayas pensado en eso Más que yo No te creas Pero veremos la tele Eh, no hay nada Chiquillo ¿Cómo? Oye, ¿te has unido al equipo ya o no? Es que no me acuerdo Me suelo fue con X Al festival de verano No han dicho nada de las noticias Así que nadie debe haberse dado cuenta De que ella es un robot Oye, ¿pero estás en el equipo o no? Habrá entrado en modo sigilo No te creas Aparte Si lo sabes tú Cualquier persona podría darse cuenta Pero vale No ha ocurrido que te has unido todavía ¿No? O sea, por ahora no sabes nada Excepto que sabes que es un robot Y eso O vale Tú lo tuyo ya lo hicimos Oye, ¿lo de la nevera cuándo es? El 27 Ea, saquemos al robot a pasear Que es lo peor que puede pasar ¿Hay alguien más por aquí arriba? Sí Vale Pues de nuevo tenemos El dilema de si quedamos con el perro O si quedamos con Koromaru Porque por la ciudad Nadie quiere quedar El perro ahora O Koromaru, mejor dicho Esto no es salir a pasear Esto es enlace Del estilo de los compañeros De cocinar y todo eso El perro quiere ver la tele Y a lo mejor ladrarle a la tele Así mientras pasa un coche O algo, yo que sé Buen chico Koromaru tiene el mando de la tele Entre las patas ¿Habrá algún programa Que le apetezca ver? Ah Me da inteligencia Quedar con el perro ¿Esto cuenta cómo hacer mis deberes? Guau Y tanto que guau Vamos para allá Es un documental Sobre una manada de lobos Intuye que Koromaru Le apetecía verlo ¿Cómo nos ha hecho saber El perro en qué canal quería ver? Parece que Koromaru Está imitando al líder de la manada Buen chico Buena copia ¿Qué ocurre? Guau, guau El perro sabe a qué hora Lo echaba en el programa Ok Guau, guau Pero así sin ganas Guau, guau Parece que a Koromaru Le gusta mucho este programa Ver cómo viven los animales En estado salvaje Ha ayudado a mejorar Mi intelecto Buen chico Es un punto Pero algo es algo Podríamos tener al robot Para que nos traduzca O algo Al parecer este programa Tiene más episodios Hombre Si es un programa A lo mejor Lo vuelvo a ver con Koromaru Cuando tenga tiempo Pues Vale Ah, un momento No llega a comprar los refrescos En los otros dos sitios El bebé quiere ir al cine El bebé no El bebé estaba listo para subir O sea que no vamos a ir a ver el cine Con el bebé En su lugar Quedaremos con los abuelos Es literalmente la única opción Me gusta que volvamos a estar todos de acuerdo otra vez Mientras voy a comprar refrescos Que me se ha olvidado El bebé no quiere ir al cine Seguro que va a haber alguna de esas películas francesas Que son de pensar Y eso De eso nada Que es verano No hay ganas El bebé está al 9 Eso es uno de los requisitos Para no quedar con ellos ¿Quiere subir? Cuando estaba al 9 Yo creo que todos quieren subir siempre No recuerdo si he visto a alguien Que cuando estaba al 9 No quiere subir inmediatamente Pero es que además Lo comprobamos Quería subir No, no Cuando quería Nos pidió de salir de Sin que en domingo O lo que fuera Nos decía No es recomendable Vamos No nos decía que sí No sé por qué Tío Pero estoy empezando a pillarme ¿Qué hago? No puedo quedarme aquí Ah Vale Perdón No reconocía quién eras Ya sé quién eres Pero eso de pillarme No lo había entendido ¿Qué hago? No puedo quedarme aquí pasmado A lo mejor debería dar el paso Y hablar con ella ¿Sabes? Se han cambiado las tornas ya ¿Es esto que siento desilusión? No sabía que fueras de esa manera Voy a dejar de ir detrás de él Me llevo una decepción Tras otra Lo último que necesito Es otro tío como él Podría haber sido peor La alternativa vuestra En el persona 5 Era una tía Que ponía sus pelos En no sé qué O sea que Mejor Lo que le hice una bufanda Con los pelos O no me acuerdo el qué Los días De calor Como hoy hay que ir al manga café Se está fresquito Y puede leer lo que quieras También tienen ordenadores Para navegar por internet Ah pues esto A veces hay un tipo raro Por allí Siempre está porreando las teclas De su pequeño portátil Y hablando entre dientes Además siempre va con un maletín Si es una gente de bolsa O algo así No es un tonto con el pelo lacio Y gafas Sé quien dices Ni caso Entonces viene para acá Normalmente Oye ¿Tenéis algún programa nuevo? La loca de 5 Al menos tenía Karima Pero estos son los originales Era el La La tía que estaba obsesionado Con el otro Y luego al revés Maravilloso Ahora sí me siento realizador Quedemos con los abuelos Ligeramente aquí abajo En el 4 No recuerdo si había pareja extraña Pero había gente rara También con la que hablar Pero no te creas Bueno Estaba el tío Que te hacía las preguntas En el instituto Pero ¿Qué otros personajes aleatorios Había por ahí? El viejo de la pesca Estaba el gato también Que había que darle de comer Muchas veces Pero no me acuerdo De muchos más Eh Personajes así aleatorios Que Cada vez estaban haciendo Una cosa distinta Bueno Estaba la La chiquilla esta Que te dice el tiempo Por algún motivo En la azotea Y Bueno Yo que sé Sisa Vamos a entrar en la librería Venga Y estos sí que suben Yo no he sido No he que darle tantas vueltas Nada de discutir Por favor Eh Pero van a cortar el árbol No sé si esto son noticias nuevas Para nosotros o no Hace tiempo que no quedamos Con vosotros La verdad Mucho Eh Nada de discutir No sé si entre vosotros O conmigo O con los que quieren cortar el árbol Falta contexto Animes eh Seguro que todo irá bien ¿En qué te basas Para decir esto? Y esto es un poco vacío Ah Anímate Y ya Sé que estás triste Pero has pensado En no estarlo No somos de muchas palabras Tampoco Ah Todo va a ir Bien Percibo la rentud De la pareja De ancianos Tengo esta sensación De que todo ok Oh guay Eso es todo Pensaba Es que pensaba Que teníamos más vínculo Con ellos Pensaba que estábamos Más avanzados Ok Nada Ya Pero Siempre que vengo Me das algo Venga Sorpréndeme Pan frito Bueno Solamente me da PS Pero aún así El detalle es lo que cuenta Me he despedido Al pareja de ancianos Y he vuelto a la sección Por eso hay que tener Abuelicos Para que te den Cosas gratis Hay una caja En el mostrador Parece que ya ha llegado El producto que pedía El programa de teletienda Veamos que hay dentro Ah sí No me interesa Pero de todas formas Gracias Es de Tanaka Hola de nuevo Las vacaciones de penado Terminan en poco menos De dos semanas Y tú me las has fastidiado Todas Bueno Los del atletismo También tienen lo suyo Pero aún así No vale Como te ir contra las sombras Tiene prioridad Pero no olvides Dedicar tiempo a estudiar No gracias He pensado que mejor no No me vas a obligar ¿Verdad? ¿Puedes hacerlo? ¿Otra vez? Soy una chica Que busca pasar Pero bueno Hay que ver Lo emocionado que estabas Por este mensaje Vamos a corregir tu personalidad Ven a verme inmediatamente Este es un mensaje automático No respondas Ponte en contacto con nosotros Desde el portal oficial de preguntas Los increíbles Copyright los increíbles Artículos de Tanaka Copyright El mensaje de texto Gracias por tu spam Tanaka Veamos que echan en la tele ¡Uh! Referencias Estos son referencias ¿Quién será la referencia hoy? Hola soy Tris Y os traigo Un nuevo programa De quien es quien El sujeto de hoy Es un joven de 20 años Con mala cara Digo un oficinista muy guapo Oficinista Puede ser cualquiera Aunque Aunque la oculta con el pelo Se ve Se ve La cicatriz Que tiene en la frente Me pregunto ¿Qué le pasó? Personaje del Persona 1 O 2 Que tenga cicatriz En la cara No me acuerdo de su nombre Pero era un personaje Que me parece que era optativo En el Persona 1 Podéis ver A quien se refieren aquí Creo que era un personaje Que era Más mayor Que los otros Ay no me acuerdo Cicatriz en la cara No estoy seguro De a quien se refiere Creo que es uno del 1 Pero no me acuerdo de su nombre Ahora la noticia Sana, sana, colita, hermana Porque del 2 No puede ser No tenía cicatriz Ninguno del 2 Son menos gente Los del 2 Y los del Eternal Ponesmen No Son más mayores No sé También puede ser Vincent de Catherine A lo mejor No sé Tendría que mirarlo La noticia Sana, sana, colita de rana Pero no te creas Que me super acuerdo De ninguno Con ninguna cicatriz La verdad Es posible que el próximo verano Lo pases estudiando Para los exámenes de ingreso Aprovecha el tiempo libre Ahora que puedes Reiji No sé quién es Estaba cocinando Y la lio un poco Y como Corcito Estaba cerca Le pregunté Si le apetecía un bocadito Era de coña Pero salió por patas A ver Ya sé que no salió bien Pero no me esperaba Que fuera para tanto Tiene una cicatriz en X No me acuerdo De quién es ¿Metas ayuda? Puede Sé que Corcito No quería herir Los sentimientos de Yukari Pero está algo Alicaída En momentos como estos No sé lo que hacer Ay, me muero Aj como Junpei Yuka dijo Que la comida que preparaba No le salió como esperaba Se hizo oficinista Luego miro a ver Qué personaje es Si es el que yo creo que es Hasta Coloma Lo salió por patas ¿Cómo de mal Tienes que cocinar Para que pase eso? Alguien en el segundo piso Creo que estaban todos Ahí abajo ¿Qué pasa perro? Dios, está triste Parece que está arrepentido Por algo Tú ni caso Vale, a ver Ah, sí Quiere quedar Tanaka Es literalmente La única opción Mierda Te estaba ignorando ¿Qué te cuentas? No sabía que estabas aquí Coloma no es un perro cualquiera Es un miembro clave de SES Cuidado con lo que le dais de comer Vale, ok Todo el mundo tiene que opinar Todo el mundo es un crítico Tanaka, sin embargo Queda con nosotros Por amor al arte Porque nos quiere mucho Ah, pero si es pollece Si no me equivoco Estás en plena adolescencia ¿Verdad? Entonces puede Que lo que te diga Te resulte interesante Cuenta, cuenta Es gratis Por supuesto Adelante He captado tu atención ¿Verdad? Pues atento A lo que te voy a decir ¿En serio? ¿Tú también tienes que opinar Sobre el perro? Obviamente ¿Eso es posible? ¿Eso es posible? Cuéntame más A ver, sé que me vas a vender Un producto estafa Pero aún así Estoy interesado No 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 creo que No creo que No veo ti así Enthusiastiche Consumidores Podéis ser persuadidos Con este Candor Podemos Posicionar Como El Número 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 Nosso Compañe Seixó Analizado Número En Adulto Magazinos Proposando Unאל Filter Para Digital Cameras Simplemente Invitas Su Camera Y Voila Start Peeping No confía con el ojo de tu cámara, dice. Ha estado vendiendo como cebollas. En realidad, es nuestro número uno vendido. Sin embargo, los clientes han estado comprando que no funcionan. He dicho a mi staff que los ignoran. Nunca no garantiza que podrás ver nada. ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? ¿Dale a todos que su plan no funcionaba? ¡Pfff! ¡Lo siento, bucko! Por cierto, intenta romper los donuts y los cupcakes, ¿eh? Tengo una idea para una campaña de ad. Las mujeres irían locas contra un joven joven en tronco. Serías perfecto para el trabajo. Parece que el presidente Tanaka confía en mí, de verdad. Ahora lo comprendo un poco mejor. Pues vale. Aunque ya no nos queda tanto de verano, pero bueno... Gracias, Tanaka. Se está haciendo tarde, así que fuera. Pero bueno, no sé hasta dónde llegaremos. ¿Alguien quiere ir al cine? Demasiado. Uno. Vale, esto es trampa. Aún tiene que quedar otra persona u otras dos más por infiltrarse en Tartarus o por quedarse atrapados en Tartarus. Nos quiere engañar para que vayamos a Tartarus, pero de eso nada. Todavía no. Ok. Mierda. Keisuke me pide ir al cine y no recuerdo si con él sí que merece la pena ir ahora mismo. Siento avisarte con tan poca atracción. Acaban de ser una peli y la crítica está encantada por su dirección artística. O vaya, otro que va de intelectual. No, es que yo voy a ver películas por el montaje y los ángulos de cámara y esas cosas. La crítica está encantada por su dirección artística. Seguro que también puede ayudar a tu carisma. Puede que tenga una entrada de sobra y me preguntarás si te gustaría venir conmigo. Dime si te apetece. No. Depende. Sube el encanto. No me dice que esto vaya a ser beneficioso. Suelen decírtelo. Así que tengo que suponer que sí que iba a subir ya. Mira, no voy a poder ir al cine con nadie. En serio. La verdad es que era una buena forma de rellenar esos vínculos que estuvieran a punto de subir, pero no quisieran subir aún. Qué guarradilla. Y es que como... Y si aquí en el vínculo me dijeran si están a punto de subir o no, no hay ningún distintivo que me diga... ¿Está lista para subir o no está listo para subir? Por cierto... ¿Tú con rango 5 ya querías ir al festival de verano? No. Pensaba que necesitarías más. La otra por lo menos tiene más nivel, ¿no? 8. Ah, no. Tú eres el carro. Quita. Ah, no. Tiene nivel 5 también. Ah, vaya. Pensaba que pedían más requisito para ir al festival. Cuando nos llamó el otro día decía que era idóneo ya, pero no era para el festival de verano. Esto es distinto. Entonces no sé si me lo dicen o no. No nos decía el otro día que nos llamó el móvil. Ah, vale. Pues vale. Pues nada. Eh... Joder, qué calor. Pensaba que decías que sí que era, pero dices que no era. Vale. Eh... ¿Por qué hace este calor dentro? Porque no ponéis el aire. Socorro, me derrito. Aunque tenemos una... Sí, tenemos una cosa de estas. Pero podéis meterle un poco más de fuste, ¿no? Porque con lo grande que es la habitación, ¿sabes? A este ritmo... Nos cocemos. La residencia se construyó hace ya mucho, así que el aire acondicionado no funciona muy bien. No es un aire acondicionado, es un ventilador de estos de techo. Normalmente se tolera, pero hoy entiendo por qué Iori no para de quejarse. Apasionante todo. El instituto logró su undécima victoria. La primera en cuatro años. Y ahora otro aviso de personas desaparecidas. Se ha denunciado la deposición de Satsuki Onozuka, 34, ama de casa de Minato. La policía busca pistas y se solicitó la colaboración ciudadana. Bla, 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 bla. Deberíamos ir a Tartarus, pero no lo voy a hacer. No tengo programas, vale. Pues mis opciones son, entonces... Abuelos, Estrella o Chiquilla. Los tres quieren subir. Literalmente son tres enlaces de verano, los que queráis. Acabas he atrapado un tiempo en Tartarus mejora el carácter. Chiquilla, Abuelos o Estrella. El otro del chándal. Bueno, todos están a punto. Bueno, los tres quieren subir, quiero decir. Chiquilla, yo creo. Vamos para allá. Hola, chiquilla. Nadie más, ¿verdad? Nada, estás aquí. ¿Podemos ir a jugar hoy juntos? Puede. De nuevo, vamos a jugar al escondite con tus padres. Bien, ¿qué hacemos hoy? ¿No estás muy animada después de lo último que pasó? ¿Tus padres es que no te dan de comer o cómo va eso? ¿Qué quieres de nuevo? ¿Hamburguesa? Cocina japonesa. A ver. Es una chiquilla. Nos está preguntando lo que queremos comer nosotros. Pero en realidad lo que quiere es que digamos lo que quiere comer ella. Es una pregunta con trampa. Definitivamente hamburguesa, pero sabemos cómo lo hacen. No deberías ir a ese sitio. Tiene hamburguesas de rana. Aparte, no deberías ir al Wild Duck. Es un mal sitio. Aunque a lo mejor comida japonesa era el Takoyaki también le gusta. ¿Por qué me preguntas esto a mí, no a tus padres? Eres muy buena niña que se escapa de casa. No, la verdad. Mira la cara del pato ese. No te puedes fiar del pato ese. Sabe cómo se hace la salsa. Eres muy buena, dame puntos de vínculo. Gracias. Gracias. Así que, mamá y papá. Dicen que cuando no hay amor, es difícil estar casados. Pero... Dicen que no se preocupen. Porque me encantarían, no importa qué. Pero les dije. No es bien si se divorcian. Es difícil vivir con alguien que no te amas. Lo importante es que no decidas todavía. Es el momento óptimo para chantaje emocional. Vive con tu papá. Vive con tu mamá. Tú decides. Chantaje emocional. ¿De qué forma puedo beneficiarme yo de esta situación? El papá, la mamá o... Qué maza. Bueno, o escurrir el bulto. El que tenga más pasta. Sé que me estás pidiendo consejo, pero no te lo voy a dar. A mí no me metas en marrones. No sé qué hacer. Si voy con mi mamá, voy a tener que ir de un lugar cerca. Y luego no puedo jugar con ti más. ¡Qué cosa! Te perdí mucho. Te perdí mucho. En el nuevo sitio. Parece que Michael me tiene mucho cariño. Siento la sensación de que estamos asesando lazos. Un nivel 8. Pensaba que eran menos. Vale. Pero entonces... No. Eh... Tal vez deberíamos quedar menos con la chiquilla. A nivel 8 ya estamos en un punto que... Ya se acerca demasiado al 10. Y entonces no tendríamos opciones como ella no esté. Y justo contáramos con quedar con ella ese día. Tras acompañar a Michael a casa, he vuelto a la residencia. Nivel 8 ya es un punto que diría... A lo mejor deberíamos priorizar a otra gente. ¿Qué pasa, tío? Qué calor hace. Tío, estoy sudando como un cerdo. Aguanta, Yuri. El calor solo te afecta si permites que lo haga. Aunque esa tele tiene sus límites, desde luego. Ok. Yukari quiere ver la tele y creo que no hemos terminado de ver la tele con ella. Eso es bueno. Aunque no me hace falta más encanto. Y eso es todo. A ver si hay alguna otra opción... Eso. Si no podemos quedar con Yukari, tenemos que trabajar... Ah, bueno. Akihiko esto está hecho. Esto sí que está hecho seguro. Cocinar con Akihiko ya lo hicimos. Muchas proteínas y tal. Yukari. Espero poder... Pero antes... Tele. Aunque... Es fiesta. Ya hemos visto la tele por la mañana. No he parado de dar vueltas al final desde que la vi. Así que... He pillado la segunda parte. Vale. Creo que solamente hemos quedado contigo para ver la tele una vez. ¿Qué me dices, pues? ¿Te apetece ver una de zombies conmigo? Where? Lo que tú digas. ¿Qué clase de respuesta? ¿Has oído algo de lo que te ha dicho? No sabría reponerme a algo así. Es mejor perdonar y olvidar. Es mejor perdonar, pero nunca olvidar. ¿Qué harías si te traicionan? A lo mejor es información que podría ser útil en un futuro. Si la verdad es que no estaba prestando atención. ¿Alguna opción? ¿Hola? Lo que tú digas... Que de nuevo no sé a qué estamos respondiendo. No sabré reponerme de algo así o es mejor olvidar y... Yo que sí. Perdonar y eso, sí. Pero duerme con un ojo abierto. Yo ya no he olvidado... Lo que me has dicho. Es lo que tienes y no como... Lo hacen a posta, ¿sabías? Tengo que saber cómo se termina. ¡Vamos a ver más la próxima vez, ¿ok? Viendo a la protagonista, ahora entiendo que los adultos tengan encanto. ¿Dónde estabas mirando tú? Bueno, da igual. El demasiado tenemos. Vamos. Vale. ¿Cuánto tiempo queda para...? Dieciséis días aún. ¿Es esto ya? ¿Es esto ya? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Es algún tipo de artista de caricatura? No, no hay manera. No hay nadie alrededor para ella dibujar. ¿Qué diablos está dibujando entonces? No hay nada interesante aquí. Procede a no apartarse. Procede a no apartarse. ¿Qué quieres? No, nada. El blanco no tiene tanto calor, pero va de banca larga. Da igual. O sea... Que es agosto. Las vacaciones de verano se están acabando. Ah, tío. Deja de recordármelo cada día. Vale. ¿Qué tenemos por aquí? Abuelos. Eso es todo. Me alegra que estemos de acuerdo otra vez. Aunque bueno, vamos a ver si hay alguien con quién. Jo, yo esperaba que me dieran tiempo para enlaces sociales, para vínculos sociales en verano y resulta que nada más que hay tres tontos porque pensaba... Estaba seguro que podía quedar con el de la luna, pero aparentemente no. Me ha abandonado. El traidor. Y eso que ni no lo había empezado yo ya todavía, pero aún así. Parece que hay un especial sobre el juego que anunciaron hoy. No sé de qué. Junpei ha vuelto a salir, ¿eh? Jamás he visto a ese tío haciendo deberes. ¿Debería conseguir aprobar algo? Hacer los deberes en la zona pública, tú. Tengo una sugerencia. A diferencia de las sombras grandes cuesta... ...redecir dónde aparecerá Estrega. Pero Maru nos advirtió que tuviéramos mucho cuidado con ellos. Buen chico. Dame la patita. Nada, el de la luna se puede hacer el último. Puede quedar todos los días con él. Pero pensaba que podríamos aprovechar las vacaciones para ello. Las noticias no hablan de otra cosa. Están aumentando los casos de apatía. Tenemos que hacer algo al respecto. Muy interesante. ¿Nadie quiere ir al cine? O vaya, espero no, a ver. ¿Solo esos tres querían ir al cine que ya... ¿Quieren subir? No vale, abuelo. Salvarme el día. Venir al cine conmigo. ¿Todavía? ¿Qué pasa? ¿Ya están peleándose otra vez? ¿Pero cómo llegas a esa conclusión? Deja de pegarle a tu mujer, que está mal visto. ¿Qué pasa? De un día para otro. ¿Un árbol conmemorativo? ¡Fantástico! Todo arreglado entonces. ¡Hala! Vínculo completado. Buen trabajo, equipo. Ahora dame algo de comer. Fue lo mismo para el funeral de nuestro hijo. Muchos de ellos han aparecido por ello. Hace tantos años desde entonces, pero aún se lo recuerdan. Han dado el tiempo precioso para nuestro hijo. No sé qué decir. Estoy muy agradecida. Debes ser quien llamó a ellos por ello, ¿verdad? ¿Yo? No conozco a... ¿No? ¿Cómo? ¡Eso es! ¿De qué estás hablando? ¡Se... fui yo! No conozco a ninguno de los alumnos o exalumnos de vuestro hijo. Yo acabo de entrar del ensueducto. Ni siquiera soy de aquí. ¡Claro que fui yo! Sí, no soy como el resto de chiquillos que mienten por su propio beneficio. Los dos piensan que yo me he encargado de recoger las firmas. Se muestran muy agradecidos, aunque no he sido yo. Tengo la sensación de que estamos atisando lazos. Ok. Mentira gorda. Si vamos al escapade, me dejan comprar alcohol, la verdad. O sea... Siempre estoy con el monje y eso. Cielo, Miss. ¿No tenías alguna bebida mejor como Madbull? Uno de estos días me dará una bebida buena. Me he despido de la pareja de ancianos y he vuelto a la residencia. ¿Te ha vuelto algo raro de comer Yukari? ¿Qué ocurre? ¿No el qué? ¿A qué le dices que no al perro? Mal robot. Mal robot. Siéntate. Dame la pata. Al perro se le concede de todo. Más que a ti por lo menos. Guau. ¿Que no qué? Iba a decir, sácale a pasear tú. Pero claro, eres un robot. Tampoco te dejamos salir a pasear a sola tampoco. Es que tenía otros planes. O sea, en realidad no tengo otros planes, pero... Jo. ¿Estás disponible para asistir en el momento? Sí, justo a tiempo. ¿Y tú, Aegis? Aunque de nuevo no te dejamos salir sola tampoco a ti. ¿Por qué no sacas tú al perro? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Es que hoy me viene mal. Me han obligado a salir a pasear. ¿Cómo pillas aquí, Jiko? Coromaru, ataca. A los huevos. Ataca. Ya, porque... ...perderías. Perro, a los huevos. Yo le cojo la pistola. En el parque este deja de entrar a cualquiera. ¿No parece mala gente? ¿Tú eres tonto? ¿Qué hago? ¿Tú le has visto la cara? ¿Y los pelos? Aparte, la gente con ojos amarillos es rara siempre. Deberías saberlo ya. ¿Cuál es tu punto débil y es? ¿Son tus huevos, perro? Ataca. ¿Qué pretendes? ¿Por qué te interpones en nuestro camino? ¿Por qué te interpones en nuestro camino? O lo más importante... ¿Por qué no llevas camisa? O camiseta. Vale que es verano, pero cuando es invierno también. Y lo más importante, ¿por qué no tienes pezones? Si quieres mostrar los tatuajes, sabes que hay camisas de estas sin mangas, ¿no? ¿Por qué no llevas camiseta? En serio. Entiendo la referencia, pero por otra parte, ¡perro! ¡Muerde! No has contestado a mi pregunta. Eso de solo... La verdad, hago esto porque me lo pidió un tipo con la nariz muy larga. No te creas que tengo así un objetivo a largo plazo. Eso es. No puedo pasarlo por alto. ¿Por qué quieres salvar el mundo? ¿No tenía nada mejor que a ver? Sí, ¿por qué no? Y sin embargo tú estás vivo. ¿Qué quieres decir con esto? Eso suena a justificación, ¿sabes? De, uh, la gente muere por accidente de tráfico y nadie se queja de los coches. Parece un poco justificación de posesión de armas cuando, ya digo, en este país no debería ser ilegal. Eso no tiene ningún sentido. Puntos suspensivos. No me fío de traducción. No sé qué quiere decir con eso no tiene ningún sentido. A lo mejor le estamos dando la razón. Decir qué decir o no decir nada. Mira, no sé de qué estás hablando, pero perro, muerde. Ataca. 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 Pfff, da igual. Yo qué sé. ¿Este diálogo es nuevo o es antiguo? A ver, ¿te equivocas pero no te equivocas o a lo mejor tienes razón? Aparece muy específico todo esto que estás diciendo para que sea casualidad, pero vale. ¿Te equivocas o a lo mejor tienes razón? No entiendo de todas formas esta escena para qué sirve. Yo creo que es nueva. Es mentira. Todo es mentira. ¿Puedes continuar a denunciarlo porque no puedes aceptar la verdad? No hay necesidad de acceder a tu decisión. Deberías pensar cuidadosamente sobre eso. Hemos sido dado un poder especial. Y tuyo... Tuyo es particularmente extraordinario. Es como si la hora oscura te ha elegido. Puedes hacer protagonismo. ¿No me has dicho ya algo parecido en algún otro momento? ¿No me has dicho ya algo parecido en algún otro momento? Si tú dices que me ha dado algo ahí me lo creo, pero... Cuenta con ello. En el rato de papel doblado hay algo escrito. Con el nuevo aparato es más sencillo hacer invocaciones. Pero tenemos que hacer los cartuchos seguros antes de entregárselos a MK. Mitsuru Kirillo. El peso del evocador es otra cuestión que corre prisa. Por suerte quedan muchos sujetos de prueba para... Evotar silencio e informado de lo ocurrido. Oh, vale. No puedo creer que ese tipo de estrega haya ido al santuario también. ¿Por qué vas a ir muy desnudo? ¿Es por el verano o no? Porque te vas así siempre. Parece que mi miembro de estrega se ha interesado por ti ya, pero me tenía que tocar el más raro. Bueno, son todos un poco raros, pero... A veces una persona con malas intenciones puede ser más peligrosa que una sombra. Si os cruzáis... Quiero que tengáis mucho cuidado y que le ataques con el perro. No sé cómo no se te ha ocurrido. Hablando de eso, el perro quiere... ...regar las plantas. Fuca está en la segunda planta, pero eso es todo. Fuca quiere leer y no sé si terminamos de leer con ella. ¿Qué hacemos? ¿Leer con Fuca? Aunque voy a ver si hay alguien más en la ciudad. Vale, tres opciones. ¿Podemos quedar con el monje que por fin tenemos la persona de la torre? ¿Podemos quedar con el perro para hacer... ...algo? ¿O podemos quedar con Fuca para leer porque creo que no hemos terminado de leer con ella? Creo. La palabra clave es creo. El monje no sube, pero eventualmente subirá y no hay ninguna forma de subir pasivamente al monje. Aunque por las noches no hay mucha competencia, así que el monje se determinará eventualmente seguro. Pero por fin tengo su persona. ¿Creéis que con Fuca terminamos de leer? Puedo comprobarlo. He traído más libros de mi casa. Ah, pues sí que terminamos con Fuca. Pensaba que me faltaba una vez hablar con ella. Nada, nada, nada. Leer. Eso es de listos. Quita, quita. Eso es de pringaos. Monje o perro. Voy a guardar por si acaso. Pero no creo que extienda mucho más el live stream. Porque siempre tengo problemas técnicos al principio. Me cago en todo. Siempre tardo más. Pero normalmente intento llegar a que secuestran a todo el mundo, pero me parece que este mes tienen que secuestrar a tres personas. Y hasta casi el final no va a ocurrir. ¿Qué hacemos con el monje ala? Intentaré hacer un par de días más para dejarlo bien preparado para que la próxima semana podamos ir a Tartarus ya. Y va a decir, ¿dónde está el monje? ¿Dónde está el monje? ¿Dónde está el monje? En escape y, joder. Que parece que no soy de las cosas. Ah, gracias por la suscripción, Ariel Gómez Vidal. Pero no os gastéis las pelas. Si tenéis Prime o algo, usar el Prime. Si lo tenéis, vale. Nadie quiere... ¿Eh? ¿Qué te cuentas? Aún no me han hecho perder el ritmo, pero me estoy asustando. Sí, es raro que todo el mundo esté aquí parado. ¿Ves a que el hombre es más raro que un perro verde? Cuando lo vi supe que era raro, pero es que está zumbado. Me apuesto lo que sea que lo echarán muy pronto. ¿Quién? Estás mirando para acá, pero aquí no hay nadie. Salvo que te refieras a este. Mira a tú misma. Está bailando, por eso la rara es ella. He visto este conjunto en la sección de ropa. Y estaba en dos colores. Los dos eran muy bonitos, pero yo sé que los colores... influyen en la suerte, así que no he sido capaz de decidirme. He venido de preguntarle a mamá qué color me compro. Maravilloso. Si vas de blanco. El blanco pega con todo, pero aparte no... no es un color, por decirlo así. Así que no te dará suerte, supongo. Sé que hay colores que dan suerte, pero estamos hablando de ropa, ¿no? Creo que una puede elegir la ropa que más le guste y ya está. Ya, pero le gustaban dos. A ver, compra las dos. Capitalismo al poder. ¿Por qué? Haces como que quieres hablar conmigo si es mentira. Monje, cuéntate algo interesante. Serás... Tengo persona. Así que calla y sube de nivel. Eventualmente. Tu cabeza es como una esponja, ¿eh? Retienes todo lo que te digo. Ja, eso es lo que tú te crees. Mi vínculo con Mutatsu se estrecha a medida que paso tiempo con él. Pero no lo voy a corregirle tampoco. La relación, la próxima vez sí que sube. Maravilloso. Muy interesante todo. No me he fijado qué nivel tenía, pero tiene que estar avanzadete. Aunque la tontería... Aunque no tuviéramos persona. Quedamos bastante con él ya que no había más opciones. Vale. El de la estrella quiere quedar, pero aparte... Se acaba el verano. No me lo creo. Se acabaron las vacas. ¿Por qué terminan? Haiku de... Creo cuenta como una sílaba o como dos. Creo. Sería una sola sílaba, ¿no? Se acabaron las vacas porque terminan. Haiku de Yuko, como se llame. El torneo me ha dejado esa energía, así que estoy pensando en recargarlo en el cine. De hecho, tengo unas sentadas para ver una peli, súper emocionante. ¿Quieres venir conmigo? ¿Puede? No me dice nada el juego. Creo que ya quería subir. Espero que quisiera subir. Y alternativamente, el de la estrella seguramente sí que subía. Vale. ¿Podemos quedar con los abuelos de nuevo o con el de la estrella? ¿Tengo persona de la estrella? Pregunta. Sí. Ah, el gatete. Maravilloso. Dos opciones. No, dos opciones no. Creo que realmente... Sí, dos opciones. Viejos o la estrella. Pero creo que realmente ir al cine con la mulata esta tampoco nos beneficiaba porque creo que quería subir. Como veo que alguno de ellos, de los que han pedido ir al cine, no quisieran subir. Y me ha engañado el juego, me voy a cabrear. Porque hubiera sido una buena opción. Te suben estadísticas también, pero claro, si no va a hacer que suban, no merece tanto la pena. No hay nada interesante, guay. ¿Qué calor hace en este sitio? Aunque no estés entrenando, con esta temperatura te puedes desmayar con utilidades en condiciones. Que hacen 30 grados y estáis dando aquí la alarma social. Nunca me he fijado en la cara que es la ropa. Yukari se dejó una de sus revistas, así que me puse a echar un ojo por curiosidad ya, pero... El otro día también le estabas echando un vistazo. ¿Cuál era tu excusa entonces? O mejor, ¿cuál es tu excusa ahora? ¿No la habías echado un vistazo ya? Hay ropa que parece idéntica, pero tienen precios totalmente diferentes. Eso de ir marcando tendencia tiene que ser duro, ¿verdad? Ya, pero tú llevas una camiseta de fútbol. No creo que sea barata tampoco. ¡Qué calor! Necesito comer algo fresquito. ¿Y alguien me traiga un helado? ¿Por qué estás comiendo ramen entonces o lo que sea? Vale, entonces quedamos con el chandalman, ¿no? Voy a quedar directamente así. Vamos a comer algo por ahí, te de estar esperando zona de tiendas. Sí, este sí que sube, tírale. Ah, hola. Pero antes... Solo come las sobras de las tiendas, pero creo que se está cansando. ¿Podría ir a poner un platito de leche para él? Sí, voy a comprar leche, creo que le gustará. Bien pensado, es mala idea. Hombre, cuando los gatos ya son adultos, darles leche... Creo que no les vale ya para nada, pero bueno. Tú hazlo. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Sí, seguro que le gusta. Démosle esperanzas al chiquillo. ¿Y tú? Cosas de... ¿Por qué vas con el chandal en verano? Por amor de Dios, tú también. Eh, pues, ¿qué tal? ¿Vamos a tomar algo? Ya que estás aquí, ¿te apetece que pillamos algo de ramen? Maldito prota del cuadro me está vigilando. Mano, esto es bueno. Si tuve el dinero, te pude algo para mi mamá. Oh, sí, me olvidé de mencionar. ¿Y a qué edad tienes? Creo que ya tú no sigues creciendo. ¿Qué forma más rara decirlo? Pero vale. O es que dijiste otra cosa originalmente. Ah, vale. Tengo que triunfar, básicamente. Por eso tengo que triunfar. No ha dicho seguir creciendo, ha dicho tengo que triunfar. Pero vale. Eh, qué envidia. Cuánta presión. O tengo que tener éxito, vamos. Eh, pues eso. Honestamente, lo del atletismo me la suda un pie. Solamente me metí por vínculos sociales. Y a lo mejor follisque con la del equipo. Pero vamos. Tú, yo mismo. Esto es una pregunta de esas trampas. Yo soy mi mayor rival y esas cosas. ¿Algo? No sé cuánto retardo hay en el chat. A lo mejor hay un poco de retardo. Porque en esta relación de que no tenemos rival. Eso sería un pasarse. Pero bueno. Yo mismo. Oye, si tú comes gratis aquí, puedes invitar, ¿no? Pero es que... Creo que el chandalman está ya a mucho nivel. No voy a hacer mucho más atletismo, la verdad. Oye, ya se ve potencial en mí. Ya me estoy haciendo que estamos echando lazos. Una vez que termine con el chandalman, no pienso volver a ir a la pista de atletismo, lo sabes, ¿no? Podemos no nos ha pedido ir a correr por ahí o algo. Vale, guay. Que siempre tiene que estar cada loco con su tema. La próxima hora ya tendrá lugar el 5 de septiembre. Gracias, robot. Temporizador. Ponme una alarma para el día anterior. Por lo tanto, tenemos unas dos semanas antes de la próxima misión. Seguro que encima viene el chiquillo a recordármelo también. Oye, ¡ay! ¿Quieres ir a comer helado? ¿Por qué la llamas ¡ay? Mis registros indican que el consumo de helado conlleva riesgos para la salud en detrimento de nuestra capacidad para completar operaciones ya. ¿Puedes comer helado? ¿Puedes comer? Joder, haces que el helado sepa mal. Oye, robot. ¿Cómo funcionas? Las solicitudes de John Pay, al igual que la temperatura ambiental, están a la alza. Dichas solicitudes se centran mayormente en tomas, en temas como ir a comprar helado y reducir la temperatura del aire acondicionado. De continuar así se convertirá en una causa perdida. Informaré a Misuro de inmediato. Buen trabajo, robot. Hablando de aire acondicionado. Yo aquí no veo ninguna salida de aire acondicionado, ni de nada. Nada más que tenéis el ventilador este, pero bueno, si queréis hacer ilusiones como que fue un aire acondicionado, vale. Vale, tú quieres cocinar y ya terminamos eso. Pues nada que hacer hoy, entonces. A ver si alguien quiere quedar o hay alguien arriba, nada. Tenemos monje. Y aquí solamente Yukari. Lo de Yukari lo hicimos ya, o sea, no podemos hacerlo porque ya está hecho. Pos monje. Móvil nada, que a veces se me olvida mirarlo. Y podría ser que me avisen de algo ahí. En plan, eh, Junpei quiere quedar, o Akijigo quiere quedar, o algo de eso. Solamente que yo sepa me avisen por el móvil. Anda, si estás aquí, sí, este verano ha sido el verano de las opciones. Todas, muchas opciones. Y muy buenas. ¿Qué pasa? ¿Piensas quedarte? ¿Puede? Vale, pues ponte cómodo. Es lo que vengo a hacer aquí, creo. De hecho, si miras muy detenidamente, te darás cuenta de que no están bailando, en realidad. De hecho, creo que son maniquíes. De hecho, llegan aquí para relieve el estrés del día. ¿Qué? No me preocupes si alguno de ellos realmente disfrutan de ellos mismos. El estrés no se va a pasar, si lidas con la lucha de los problemas. Si te puedes ponerlo en la parte, pero siempre volverá. Este lugar es más de un refugio que un club para mí. Si esos niños realmente quieren relajar, deberíamos cambiar la música a la Harte Sutra. A lo mejor nos echan, pero... Valdría para echarle unas risas, la verdad. ¿En serio? A lo mejor no deberías. A lo mejor no está conectado el micro tampoco. ¿En serio le vamos a dar un buen consejo cuando escabe la posibilidad de que se ponga a hacer el ridículo? ¿Ok? A lo mejor no. No. Percibo una preocupación casi, como que casi paternal por parte de Mutatsu. A lo mejor proyecta lo que siente por su hijo. ¿Cómo que a lo mejor? Si te lo ha dicho descarado. Creo que ahora entiendo a Mutatsu un poco mejor, ¿no? Pues aún te falta para entender. Si eso es lo único que se haga en claro. Como que a lo mejor... Siete, ya está avanzadillo, quieras que no. ¿Sabes qué? No tienes alternativa. Esa es la filosofía. Así nos vamos todos a la mierda, pero para empezar no había esperanza. Así que me da igual. Me he despedido de Mutatsu y he vuelto a la residencia. Guay. Perro, joder. ¿Va de ti la cosa solamente hoy o qué? ¿Le has vuelto a dar algo raro de comer? Ha salido fuera inmediatamente de que te acercaras tú. O yo, pero creo que ha sido culpa tuya. Ha salido fuera. Se ha ido corriendo. Deja de probar... Hacer experimentos raros con el perro, por favor. Ya ha salido fuera. Eso es una opción. Creo que esa era la segunda opción que teníamos, cepillar al perro. Mierda, perdimos la oportunidad. Ni siquiera el tonto ese sin camiseta, por mucho que se lo diga yo. Yo creo que es una opción que se lo diga yo. Yo creo que es una opción que se lo diga yo. Pero, además, todavía tenemos la responsabilidad de ser su propietario. No quiero restricionar su libertad demasiado, pero todavía tenemos que ser conscientes. Yo le he vuelto a volver a ver cuando se vea que se ha ido fuera. Tengo que hacer lo mismo si nunca lo ves fuera fuera. Vale. Básicamente lo que me están diciendo es... Por lo menos tiene su propio vínculo de mentira, como Junpei. Y aquí Hiko. Si voy a comer afuera, debería llamarlo. Creo que en este caso no me envían mensajes al móvil. ¿El perro puede usar el móvil? No. Pero el Chandal quiere ver una peli. ¿Estás libre hoy? Vamos a ver una peli anda. Dicen que esta es pura pasión y seguro que nos anima. Me han regalado un par de entradas, así que avísame si puedes ir por el para tarde. Sí que me lo dicen, sí que me lo dicen, sí que me lo dicen. Menos mal. El Chandal es una buena opción que dar con él para ir al cine. A lo mejor podemos ir al cine. Increíble, pero cierto. Entonces, ¿qué opciones tenemos? Podemos... Hijo de perrilla. Creo que el perro quiere hacer su vínculo. Creo que esa exclamación significa eso. Me cago en por una vez que vamos a poder ir al cine. Ah, pero los vínculos de compañeros deberían tener prioridad. ¿Habéis visto al perro? La frecuencia con la que aparecen perdidos es una buena forma de medir el poder de una sombra. Ahora, los casos están aumentando, así que deberíamos continuar en la alerta. Seguramente nos tomemos con enemigos más poderosos en el futuro. Parece que esta noche podremos ir ya, pero no pienso hacerlo. A la torre. Aunque me suelo dice que ya pasa. Supongo que tendré que ocuparse de algún asunto. ¿Qué estás comiendo, por curiosidad? No recuerdo haberte visto con eso. ¿Algunas... ...especie de carne encebollada o algo así? ¿Qué estás comiendo? Nada interesante las noticias. Tal cual. Maravilloso. Vale. Creo que el perro cuando quiere quedar está aquí fuera. Míralo. Si no quedo con él inmediatamente, vuelve a estar aquí para hablar al día siguiente. Es que nunca lo he comprobado. No quiero perderme. ¿Sabes qué? Que le den por culo al del chándal. Ya quedaremos con él algún día. Vamos, perro. ¡Guau! ¿No hace calor aquí fuera? Vamos dentro. ¿No hace calor aquí fuera? No creo que me voy a dar nada aquí. En el original no está, ya lo sé, Diego. Pero bueno, el remaster ya lleva tiempo. La gente ya se lo ha pasado. Kormaru no se mueve. ¿Habrá algún motivo por el que quiera quedarse aquí? Tal vez descubra... ...por qué... ...si paso más tiempo con Kormaru. Pues... ...buen chico. Aquí, ganduleando. Así va el país. Kormaru observa a la gente pasar. Y siendo un miembro productivo de la sociedad. Antiguamente esto, la gente lo hacía. Sentarse en la calle o donde fuera y mirar a las musarañas sin estar todo el rato con el móvil. De nuevo, este juego está ambientado en 2009. Eso ahora mismo sería muy, muy real. La gente ya no se le ocurre. No tengo nada que hacer, móvil. Es automático, es inmediato. Es como pestañear. Lo haces sin pensar. Pero bueno, sí. ¿Por qué iba a importarme? Faltaría más. ¿Quiere descansar dentro? Tenemos aire acondicionado, como lo llaman mis compañeros. Pero vamos, creo que simplemente se intentan autoconvencer. Puede que dentro haga más calor que aquí. Si ve un robot no se preocupe. ¿Quiere descansar dentro por los motivos anteriormente mencionados? Me ofrecería llevarle las bolsas, pero tengo las manos en los bolsillos y no pienso sacarlas. Le hacemos trabajar. ¿Cómo era? Pero siempre estaba en el santuario. Para decirte la verdad, alguien más estaba dispuesto a llevar a Oramaru en. ¿Cómo era? Pero siempre estaba en el santuario. Nosotros somos más protagonistas. Obviamente se viene con nosotros. ¿Quién quería llevarse a mi perro? Una jovencita, ¿eh? O sea, que a lo mejor... Koromaru lo siento, pero estabas condenado a tener que llevar un trajecito ridículo. No tenías escapatoria. ¿Por qué? Solo... Bueno, él siempre volvería a la torre. Ahora... No sé cuál fue. Pero me parece que tenía algún negocio no terminado. Y después de eso, no alguien más lo pudo llevarle a él. Puede, Koromaru lo consiguió Protegía el santuario De sombras, pero bueno, no te preocupes por eso Seguro que no quiere entrar adentro A ver nuestro robot Le puede hacer unas tostadas Pero consiguió defender el santuario de Una sombra O sea, a la sombra sí que le atacas Pero al Jesucristo Superstar no Si es peor, todo el mundo lo sabe Protegía el santuario Pero vamos, se la debió olvidar Porque deja entrar al tipo este De los pelos Tampoco le dimos mucha opción Lo trajimos aquí a rastras Cuando estaba medio moribundo Por supuesto Ya veremos Sí Buen perro Ya no pienso coger las bolsas Pobre anciano Se ha hecho daño en la espalda de cargar con tanto peso Jo, maldita presión social ¿Necesita ayuda? Déjeme que lo ayude con las bolsas Quería escurrir el bulto Pero no va a colar No, yo le ayudo Ha salido de mí Toramaru y yo hemos acompañado al anciano hasta su casa ¿Habéis sacado al robot a pasear? Sigo pensando que no es buena idea ¿El qué? ¿Cargar con bolsas? Creo que Coromaru me tiene cariño Siento comentado mi encanto por Perrete Gracias Perrete Muchos puntos pasivos de encanto estoy ganando últimamente Podría no estar muy lejos el nivel 6 ¿Sabes preparar tostadas solo, supongo? ¡Ja! No le gusta tu cocina Chúpate esa robot Coromaru se tranquiliza y entramos en la residencia De nuevo, tostadas sin nada más no se puede considerar una cena Saludos, me gustaría preguntarte una cosa ¿Por qué los estudios cierran temporalmente en verano? Porque los profesores quieren vacaciones Porque hace calor Es lo habitual Porque cuando hace calor no se puede pensar Se derrita en las neuronas ¿No lo sabías? Eso es porque eres un robot Porque es costumbre Porque hay que potenciar el turismo también Porque sí, a mí no me preguntes Ya Una vez finalizado el periodo de descanso Se reanudarán las clases Que no me lo recuerdes ¡Ea! Bueno, vamos a dejarlo aquí Yo creo Tanaka tiene cosas que decirnos Tú no quieres leer Pero bueno Lo dejaremos así Lo dejaremos aquí Quedan dos semanas Dos semanas Sí que nos da tiempo a hacer sin duda Antes de Vínculo Antes de tener que ir a Tartarus Pero Tienen que secuestrar a más gente Mínimo siempre entran dos personas Nunca entra una sola persona en Tartarus Y ahora mismo solamente hay una persona secuestrada O Que ha entrado por accidente O lo que sea Así que hasta que no me avisen de ello Pero suele ser casi siempre muy pegado a la fecha límite Hasta que no sea casi la fecha límite No vamos a ir Pero el próximo día sí que lo dejaremos todo preparado Pero es que hoy Siento No nos va a dar tiempo Aunque no es que tengamos muchas opciones Y haya que debatir ¿Sabes? Sobre qué hacemos y eso Aún así se va a hacer tarde Aunque hoy Live stream ha sido corto Porque problemas técnicos Con lo que mola Pero seguro que para Tengo Creo que tengo la solución Para el próximo día No debería volver a pasar Aunque literalmente Ha pasado los tres últimos días seguidos Eh Hoy La próxima vez seguro que va todo bien No veo por qué no ha de ir No, creo que tengo la solución Próximo día lo pruebo Venga Se acabó Nos vemos Hasta luego Adiós 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 Adiós